Bueno, otra compañera va a leer el manifiesto unitario que las ocho organizaciones sindicales que hemos convocado esta manifestación hemos consensuado. El manifiesto de CGT, Solidaridad Obrera, COVAS, AST, Plataforma Sindical, SUS, SAS y la Coordinadora Sindical de Clase. Gracias a todas las personas que habéis participado en este primero de mayo unitario. Un año más varias organizaciones sindicales nos hemos puesto de acuerdo para organizar conjuntamente una manifestación unitaria apoyada por numerosos colectivos, organizaciones sociales, plataformas y asambleas. Una manifestación unitaria que responde a la necesidad de confluir en la acción sindical frente a una situación de emergencia social. La necesidad de actuar conjuntamente ante un ataque sistemático contra los derechos laborales y sociales. Esta manifestación unitaria no es un acto institucional, es una llamada a la clase trabajadora, a la base de la sociedad para visibilizar la necesidad de actuar, de decir basta ya a tanto saqueo, a tanta injusticia y a tanta desvergüenza. Los sucesivos gobiernos han puesto en marcha una reforma laboral tras otra y todas han tenido el mismo objetivo, la destrucción paulatina de los derechos laborales, la eliminación de la seguridad en el empleo, el abaratamiento de nuestro trabajo, la pérdida de la capacidad de negociación y, en definitiva, la precarización exigida por la patronal. Una patronal que forma parte de la clase política y una clase política que ve recompensadas sus actuaciones, consillones en consejos de administración, áticos de lujo o cuentas en paraísos fiscales. Los caciques siguen siendo los dueños de este país, siguen gobernando y siguen legislando en beneficio de sus propios intereses. Son esos mismos que hicieron sus fortunas con mano de obra esclava, que asesinaron a nuestros abuelos, que siguen enviando sus fuerzas uniformadas a golpearnos, a intentar con la violencia hacernos bajar la cabeza y siguen pretendiendo disponer de una mano de obra barata y sin derechos para seguir aumentando sus indignas fortunas. Han intentado borrar la historia, eliminarla de los libros de texto, enterrarla bajo una transición que amnistiaba a los culpables y olvidaba a las víctimas, con un consenso político vergonzoso, que ahora prefiere echar tierra también sobre esa misma transición. Pero no olvidamos y exigimos reconocimiento, justicia y reparación. La memoria es necesaria, además, para reconocer ese impulso que están tomando actitudes vergonzosas, actitudes que desde el poder se están fomentando para desviar la atención de los verdaderos culpables y de las causas reales de la grave situación que atravesamos. No es casual la reaparición del fascismo y todas sus facetas. Homofobia, racismo, machismo y una larga lista de fobias que se impulsan desde el aparato de propaganda del poder. Esas fobias, ese incremento del odio, es el mismo que mueve la actitud vergonzante de la Unión Europea y de sus estados frente a la tragedia humana de las personas que tratan de escapar de la muerte y buscar refugio, huyendo de unas guerras en cuyas causas tanta responsabilidad han tenido tanto los gobiernos europeos como las empresas a las que sirven. Mientras azuzan a sus perros, siguen arrebatándonos derechos y apropiándose de lo que es nuestro. Entre estas actuaciones está la privatización de los servicios y de las empresas públicas. Unos servicios creados y mantenidos entre todos y nos impiden el acceso a unos derechos que nos pertenecen. Sanidad, educación, servicios sociales, agua, recursos básicos, transportes, energía, comunicaciones e infraestructuras. Y no es casual que el expolio de lo público sea una de las principales fuentes de corrupción porque la corrupción es una de las reglas de lo que llaman leyes de mercado. La corrupción está implícita en el sistema capitalista. Es una forma de incrementar los beneficios, tanto legítima para el sistema como la destrucción del medio ambiente, la explotación laboral o el robo de lo público. Quienes se escudan en supuestas imposiciones comunitarias para privatizar todos nuestros servicios y destruir todos nuestros derechos son los mismos que en la Unión Europea están aprobando esas directivas y que ahora están negociando a escondidas acuerdos de comercio e inversiones, que pretenden arrebatarnos los derechos que aún nos quedan en una vuelta de tuerca definitiva en la mercantilización de nuestras vidas. Y lo que no se puede privatizar simplemente se abandona, como la dependencia a los cuidados. Frente a un discurso institucional de la igualdad, la realidad nos muestra que las leyes pretenden mantener a la mujer en el papel al que le relega el capitalismo, como reproductora y sustentadora de la fuerza de trabajo. Entre las luchas que en tanta represión están causando, debemos recordar que también la lucha frente a los desahucios y la defensa del derecho a la vivienda. Se mantiene un nivel infame de desahucios, gente a la que, después de haber expulsado de sus trabajos, expulsan de sus propias viviendas. Para someternos y obligarnos a aceptar la destrucción de nuestros derechos laborales y sociales, el Estado pone a disposición del capital todo su aparato represivo, desde el legislativo al judicial, pasando por el policial. Las leyes Mordaza, el Código Penal y su reforma, junto con las leyes antiterroristas que no dudan en aplicar a los trabajadores y trabajadoras, que pretenden ejercer su derecho a enfrentarse a leyes injustas. No podemos olvidar en esta manifestación a las personas a las que impiden estar aquí, a las personas que el Estado tiene secuestradas, para coaccionarnos, para tratar de impedir que nos movilicemos. Porque Alfón, Nahuel, Bódalo, están aquí. Junto con la multitud de personas detenidas, encarceladas, multadas y encausadas por defenderse, por luchar por los derechos, por ejercer la libertad de expresión. Llevamos más de un año de distracción con las elecciones políticas, y el circo sigue. Mucha gente quiere vivir en la ilusión de que tal vez venga un gobierno que nos salve, de que el espejismo electoral realmente oculta un pozo de agua fresca. Pero nada va a cambiar si no lo cambiamos nosotros y nosotras, en las calles, mediante la movilización, con la lucha. Empresarios, banqueros, políticos, policía y jueces forman una feroz alianza contra los trabajadores y trabajadoras. Deciden las formas de saqueo y explotación. Las convierten en leyes, las aplican, nos castigan a quienes protestamos, nos golpean, nos detienen, nos multan y encarcelan, si pretendemos enfrentarnos al expolio. Este primero de mayo hemos salido a la calle a decir que no nos callamos, que no vamos a permitir más abusos, que vamos a defender nuestros derechos. Hemos salido a la calle para dejar claro que vamos a luchar, que nos vamos a movilizar. Hemos salido a la calle a gritarles a la cara que, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Muchas gracias compañeras y compañeros.